De nuevo me llegó mi pedido de DHL de NICE, lo vamos a abrir. Llega todo perfectamente cerrado. Les voy a mostrar cómo viene empaquetado. Cuando nos hacen un pedido en línea, algún cliente les llega de esta manera. Viene con su bolsa de seguridad para que no se mueva el producto. Viene tu ticket de compra. Y viene todo empaquetado. Todo tu producto viene sellado. Y puede traer tu garantía. Y con tu ticket de compra, puedes verificar las compras que tú realizaste. Trae el ticket del código del producto. ¿Sí? Miren. Son los pedidos que llegaron para hacer entrega en la semana de los clientes. Gracias. Fue Norma Villanueva, Empresaria NICE México.